Estamos con un niñito, con Facu, que lo hemos conocido otra vez de las redes y su experiencia. Está con su mamá, con Daniela, y Facu tiene una historia para contarnos. Ellos perdieron todo en enero y ahora están viviendo a veces en un hotel cuando pueden y juntan algo de dinero y otras veces, lamentablemente, en la calle. ¿Cómo le va, Mati Lanzi? ¿Qué tal, Majo Equipo? Bueno, esta historia de Facu sumó más de medio millón de visualizaciones. ¿Por qué? Porque fue este video el que lo filmó, la que lo filmó, mejor dicho, se llama Emi y está acá y quería recrear con ella un poquito esta historia porque Emi salía del teatro un viernes a la noche y decidió ir caminando por acá, por Avenida Corrientes, a media cuadra del obelisco y decidió no ignorar a las personas que estaban en la calle. Lo vio a Facu, que estaba atendido, con su manta, pidiendo, y se acercó a él y le preguntó su historia. Así que ese fue el punto, el puntapié inicial, ¿no? Para que esta historia viral y esta intención de ayudarlo a Facu se volviera cada vez de más y de más personas. Contanos un poquito, Emi, ¿cómo fue ese encuentro con Facu? A quien ahora vamos a presentar, obviamente. Sí, a Facu yo lo conocí caminando por acá. Salí del teatro y lo vi y yo hace mucho tiempo ya tenía pensado hacer algún proyecto para ayudar a la gente que vive en la calle o que está atravesando situaciones así. Por cuestiones de que, más que nada ahora, hace mucho frío y la verdad que sé que la gente lo necesita. Y hablé ese día con Facu, me senté con él y le dije, yo te voy a venir a ver el domingo. Me salió, simplemente me salió. No tenía planeado hacerlo ahora este proyecto. Y nada, vine el domingo, hablé con él y le pedí si por favor me dejaba filmarlo para mostrar su historia a más personas y ver si de alguna manera lo podía ayudar. Mirá, acá está Facu, así de esta manera estaba. Estaba con su perrito Noah. Y ahora está acompañado de su mamá, de su hermanito también, de su hermanito Frank que tiene ocho años. Y Facu, la historia de él es tan impactante porque tenían un departamento donde vivir. Vivían en un edificio. Pero ese departamento, por culpa de un incendio que se sucedió en departamentos de arriba, quedó con peligro de derrumbe. Tuvieron que dejar ese departamento sin poder llevarse sus cosas. Tuvieron que huir de un día para el otro y se quedaron en la calle. Porque su mamá trabaja junto a su pareja vendiendo pañuelitos y no les alcanzaba para pagar otro alquiler. En eso vivieron cinco noches en la calle. Después de ahí vino el gobierno de la ciudad y les dijo, vayan a un hotel. Pero claro, ese hotel para pagarlo no les alcanza la asistencia que tienen y es por eso que están viviendo una situación muy difícil. Y vos, Facu, te venís acá los fines de semana para pedir unos pesitos para poder remarla, también para ayudar a tu familia. Obviamente que seguís yendo al colegio, pero estás acá con la necesidad de poder darle una mano a tu mamá, me imagino, también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre tengo la idea firme de seguir estudiando. Pero con toda la situación que nos tocó y nos pasó, tocó hacer esto y es difícil, la verdad. Tenías un departamento y de repente se quedaron sin nada. Sí, la verdad que sí. Fue muy fuerte. De repente eso fue muy fuerte para nosotros. Los está escuchando, Facu y también Emi. Hola, Facu. Hola, Emi. Gracias por estar con nosotros. Y hay tu integrante ahí, Facu. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama tu perro? Noa. Noa. Bueno, estamos con Noa también, che. Démosle bolillas también. Facu, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va? ¿Cómo está, Facu? No, gracias a ustedes por darnos el espacio. No, mi amor. Facu, contame qué ha pasado estos días después de haber conocido a Emi y que tu casa se haga tan conocida. Y después de haberla conocido a Emi fue como cuando llegó la... la noticia de que el video se había apropado tan rápido. Sí. Fue una sorpresa porque no me esperaba tanto. Así, no me lo esperaba. Raro, raro. Escúchame, Facu. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te parece? Facu, ustedes dejaron de... ustedes perdieron todo. Ahí estamos viendo imágenes, Facu, de lo que pasó con tu casa. Y mientras tenés el alias en pantalla, Maju, para ayudarlo, ¿no? Estamos el alias que es soyemi.emismith, así como suena, que es el alias para recibir. ¿Cómo es el alias? El alias, perdón. Sí. El alias es soy.emismith. Perfecto. Emi Smith, todo junto. ¿No? Todo junto, con Y, TH. Perfecto. Y recordamos que le pusimos el de Emi porque... porque ¿sabés qué pasa con esto, Maju? Que ellos tenían un mercado pago, obviamente, una cuenta, pero no tienen un celular con la capacidad para poder ver justamente la aplicación. Entonces queremos ver nosotros la ayuda que toda la gente de todas las tardes seguramente ya está colaborando. Entonces, para eso, obviamente, ellos confían mucho en Emi, que fue la que les dio la posibilidad de hacerse conocido. A mucha gente, ¿no? Que pasa y te da una mano así por haber visto el video. ¿Pasa eso? Sí, la verdad que sí. Y a raíz de eso yo le voy a estar muy agradecido para siempre, porque la verdad nos está dando una ayuda muy grande que... El frío está jodido hoy también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que lo primero que hizo Emi es mirar. Y gracias a ella vamos a tener... Claro, es que tiene que ver con eso. Es no pasar de largo, es mirar y es comprometerse con algo que a veces duele tanto que la gente intenta ser indiferente. En algunos casos porque lo es y en otros porque le duele la situación y siente que no puede hacer demasiado. Pero Emi miró y se comprometió y dijo, bueno, vamos a hacer algo. Y a mí me mata escucharlo a Facu porque Facu, o sea, está ayudando a su familia, pero no deja el colegio y sabe que quiere seguir estudiando. La importancia de eso, ¿no? Sí, eso es muy importante para mí, terminar el secundario. Estás jugando al voley, Facu, también, ¿no? Descuida eso. Obviamente se quedó sin zapatillas para hacerlo, pero bueno, la estás remando como puede. Y estás jugando al voley también, que es uno de tus sueños, ¿no? Jugar, seguir jugando al voley en el colegio, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy lindo porque hace poco, el martes, tuvimos un torneo con el colegio y salimos campeones. Y fue muy lindo. A pesar de todo, la buena... Mirá, Maju, la gente, mirá, mirá, mirá. Mirá la gente que ya empieza a colaborar, ya casi 60.000 pesos tenemos, así que gracias. Bien, bueno, ahí estábamos pasando. Es increíble, ¿no? Es increíble, muchas gracias a todos, de verdad. Nuestros, todas las tardes que están del otro lado son muy, muy generosos. Siempre nos ayudan en todas las oportunidades, así que es... A ver si podemos poner el alias de nuevo. Soy.EmitSmith. Sí. Ahí está. Soy.EmitSmith. Ya 80.000. Ahí está. ¿Va a seguir, va a seguir, vas a ver que va a seguir todo el día. Qué lindo, qué lindo. Casi 80.000. Qué lindo. Mati. ¿Vos sabés, Maju? Sí. Sí. No, dale, 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 dale. Decime, decime, David. No, no, a ver, a ver. No, que quería decirle que a la gente que... Sí, decime vos, decime vos, David, dale. Me pasa que uno se entusiasma tanto con estas cosas. Te agarra el entusiasmo. No, a ver, yo quiero tratar de entender y llevarlo a la vida de uno, a Facu. Facu tenía todo y lo perdió absolutamente todo. Hay que ponerse en los zapatos de la familia de Facu y del propio Facu para decir, yo dormía en una cama y hoy duermo en la calle. Es tremendo. Facu, ¿qué extrañas de tu vida anterior y cómo te gustaría que sea esta próxima vida? Y es una pregunta bastante difícil de contestar porque de pasar, como dijiste, de tenerlo todo a estar en la calle es algo muy impactante, como ya dije. Claro. Pero lo que espero de ahora hacia adelante es que junto con mi familia podamos mejorar nuestra situación y seguir adelante como lo hacemos desde que pasó el incendio hasta ahora. Claro. También les cuento que Facu es pintor también, así que también para cuando termine el colegio, dentro de un año, también está buscando trabajo de pintor, obviamente, está por cumplir 18 años, Facu. Así que también eso es importante para él, para poder hacer changas, él ya ha hecho trabajo de pintura, entonces está bueno. Y es urgente también el tema de, me decían, útiles escolares, una mochila acá para Fran, para el pequeño fanático de Messi. Mi amor, esas son maravillosas. También la ropa de abrigo, que obviamente van a ser los principales destinos de esa plata que la gente está colaborando. Bueno, qué importante. Ahora, ¿qué pasó con el hotel, quería saber? Ahora, ¿no les ofrecieron, no hay ningún parador de los del gobierno donde puedan ir con toda la familia completa, incluyendo a los perritos? Sí, sí, ahora estamos en un hotel del gobierno que nos permitió entrar con los animalitos y todo. Ah, bueno, bien. Y es... Lo pregunto porque a veces para la gente que está en la calle el tema de los animales es una de las principales dificultades para ir a un parador, ¿viste? Sí, sí, porque no siempre admiten. Son familia y no siempre se puede. Tal cual. Ahí estamos viendo, bueno, repetimos el alias, es soy.emyschmidt. Facu, recordanos dónde está. Digo, hay mucha gente que quiere colaborar, hay gente que también se quiere comunicar con tu mamá para ver de qué manera se le puede ofrecer un trabajo. Llamamos más de 300 mil pesos. Venga, venga la mamá. Obviamente se viene el frío. Facu necesita zapatillas para seguir jugando al voley. Sí. Su hermano necesita útiles para ir a la escuela y todo lo que eso conlleva, necesitan abrigo. Una mochila. Una mochi. Su familia está, están ellos viviendo en la calle desde enero porque lo han perdido todo. Así que todo, absolutamente todo es bienvenido y sobre todo agradecerte a vos que estás del otro lado colaborando con Facu y con su familia que necesitan muchísimas cosas. Y que va a llegar y que va a volver a existir esa casa y van a volver a estar todos juntos en una casita. Así que va a llegar. Todo, todo, todo se va a ir solucionando de a poco. Estamos ahí con quien? Con el papá de Facu. Sí, estamos con la mamá y la verdad que quería preguntarte, bueno, contanos un poquito cómo fue lo que pasó. Porque ustedes tienen todas las cosas donde vivían en un departamento al que no pueden entrar, ¿no? Eso es así, o sea, por peligro de derrumbe nadie puede entrar ni sacarle las cosas de ustedes, perdieron todo. Perdimos todo, perdimos la ropa de mis hijos, mis abuelas, la nuestra, nuestras cosas de cocina, todo. Y justo habían adoptado un perrito hace muy poquito tiempo acá, a Noa, ¿no? No, en realidad tengo a Noa, tengo un caniche y dos gatos. Ah, son un familia. Estaban viendo todos en el departamento. Son dos. Y tuvimos que llevarnos todos con nosotros, estuvimos cinco noches en la calle y después vino el gobierno de la ciudad que nos dio el habitacional. Pero antes de todo eso tuvimos que buscar hotel por todos lados. ¿Y cuánto le sale el hotel hoy en día donde están parando, para no estar en la calle? Nosotros, para vivir con ellos y mi pareja, estamos pagando 60.000 y mis abuelos 30 cada pieza. Claro, ¿y cuánto te da ese Buenos Aires presente que le sirve a ustedes? 24.000 son. 25.000 pesos, sí. O sea que falta un montón para completar ese alquiler. Claro. Claro, contanos un poquito, acá están viendo acá a Emi, la mamá de Emi. ¿Cuánto va? Decilo, decilo, Emi. Casi, ya pasando el medio millón. ¡Vamos! Mirá a Paco, mirá a Paco. Dale, muy bien, vamos. Bueno, bien, Paco. No se lo actualiza, pero hay mucho más. Claro. Sí, porque a veces cuando entra todo el tiempo. Sí, la verdad que sí. Ay, mi amor. Mi amorcito, mi amor, Paco. Que sí, colapsa. Está muy emocionada. Claro, dice que no llega a bajar. Bueno, ahí le estamos viendo a Paco y a su mamá. Son los momentos más lindos para nosotros, ¿no? Del programa estos. Por favor. Este es el Paco y no lo doy. Ay, qué lindo. No, impresionante. Pará, le quiero preguntar a Fran, la mochila. ¿De qué querés la mochila? De Messi, ¿de qué te gustaría? De Messi. ¿De Messi? Una mochila. De Messi. Él quiere todo de Messi. Todo Messi, todo Messi, todo Messi. Bueno, ahí estamos viendo, estamos conociendo, conocíamos un poquito a través de Emi que subió a las redes y que tuvo esta posibilidad, como decía Tato, de mirar y ver qué es lo que... Porque a veces uno tiene la sensación de que no puede, bueno, ¿y qué voy a hacer? Un montón. Un montón. Mirá lo que hizo Emi por Paco y por su familia. Sí. Sí, Emi. Nada, quería decirles que yo lo que voy a hacer, que es lo que hice con Paco, es mostrar casos de personas que estén en situación de calle o necesitadas y compartirlo por mis redes para que la gente pueda donarles a ellos, pueda darles ropa, dinero. Muchos Facos, ¿no? Desgraciadamente. Dando vuelta. Muchísimos Facos. De hecho, hoy a la noche vamos a ver a una familia con dos nenas, una de 8 y una de 12. Necesitamos ropa para ellos también, que estamos juntando, que están en situación de calle y viven bajo el puente de San Termo. Emi, decime tus redes también para que podamos conocer las historias que vas a ir subiendo a través de ahí. Dale. Mis redes son iguales que el alias, soy.emysmith, con Y y TH. Ahí voy a estar subiendo más que nada las situaciones de las personas. Dale, dale. Y ahí también nos podemos comunicar todos aquellos que quieran seguir ayudando a la familia de Facu. Y a Facu. Sí. ¿Eh? ¿Cuánto va, Emi? Dale, a ver cuánto va. Ahora te digo, mirá, donaron tanto que se me trabó el celular, chicos. ¿Qué? Es increíble. En mi vida se me trabó mi celular. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Pero es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Olídate. Qué bueno lo de la utilización de las redes de Emi cuando un like tiene mucho más que una cuestión ególatra o egocentrista, ¿no? De un like solamente porque puse una linda foto, sino cuando tengo... 820.000. Ay, mi amor. Así. ¡Eso! ¡Qué hermoso! ¡Bien! Es increíble. Nos vamos a ir con ese número que sigue y sigue subiendo. Yo, solo desde acá, de todos nosotros, de toda la producción, de todo el canal, mirá, solo palabra de agradecimiento, solo palabra de agradecimiento para vos que estás del otro lado y que siempre, siempre nos acompaña a hacer esta locureta. Hermosa. De poner a disposición el programa para ver de qué manera uno puede ayudar desde acá. Por poco o mucho que sea, estamos acá, firmes siempre para lo que necesites. Así que ahí estamos viendo el alias que es soy.emysmith, que también son sus redes sociales así porque Emi va a ir subiendo. El alias está mi nombre. Perfecto. Priscila Ailén tiene que decir. Ah, perfecto. Perfecto. Facu, bueno, nos vemos más que pronto, niño. ¿Eh? Sí. ¿Dale? La verdad que muchas gracias a ustedes por darnos el espacio a contar nuestra historia y a que la gente nos pueda ayudar porque eso también debo agradecimiento a ustedes. Que sigas estudiando, parecías jugando al gole y parecías con tus sueños. Sí, sí. Porque todo se va a acomodar, Facu. Vas a ver que todo muy, muy, muy pronto, mucho más rápido de lo que pensás se va a acomodar. Acá estamos, Facu. Eso esperamos. Ay, amo tu risa. Gracias. Amo tu risa. Y también no nos olvidemos de tu hermano que quiere la mochi de Messi, la cartuchera de Messi, todo de Messi. Sí. ¿Eh? Dale, Fran, vamos por la mochila, ¿eh? Dale. Vamos por la mochila, vamos a comprar la mochila ahora. Bueno. Bueno, escuchame, Facu. A ver, ¿cuánto estamos? Sí. Vamos a ver. Pasamos el millón, mi amor. La juego. A ver. Misterio. ¿Qué dice Emi? A ver si se me actualiza. ¿Por qué? Tigo, te cuento. 970 mil pesos. Vamos, vamos. Casi un millón. Señora, señores, señores, impresionante. Muchas gracias. Ay, mi amor. Ay, Facu. Ay, Dios. Vamos, mira qué lindo. Mi amor, mi amor. Ahí está. El Facu que no la puedes creer. Qué grande, Facu. Ahí está. Dale, Facu, ponete bien que son buenas noticias. Hablame vos, mamá. Mamá de Facu. Bueno, un abrazo. Mirá, un abrazo ese lindo de madre, hijo. Con Fran ahí también, el pequeño. Que debieron sufrirla. Y hace mucho frío realmente en la calle. Mirá, Mirá, por favor. El día que lo conocí, literalmente, que fue el jueves, le dije, voy a venir el domingo y vamos a hacer lo posible para cambiar esto. Y no fue que la gente hizo viral el video, así que también, gracias a todos los que hicieron el video viral y compartieron porque es lo más importante. Sí, mi amor. Emi, gracias a vos. ¿Me puedo hacer una cosita más? Yo le quiero agradecer a ella, a la mamá. ¿Qué te parece? De que, bueno, ayer nos fueron a visitar hasta nuestro hotel porque, bueno, nosotros vimos el video en el TikTok y yo no sabía que le habían hecho un video a mi hija. Claro. Y vimos el video y le empezamos a mandar el número de teléfono que ella estaba pidiendo y enseguida fue a mi casa. Y, bueno, Dios nos puso muy buena gente en el camino, a ustedes, a ella. Y le agradezco a todos la ayuda que nos están dando. Qué lindo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ojalá sirva. Gracias. Gracias. Bueno, ahora volvemos con vos antes de irnos, Mati, ¿eh? Gracias, Mati. Bueno, y a Emi. Dale, Bárbaro. Un beso. Gracias. Nada madrina. No, por favor, gracias a ti por escucharnos. Emi, un placer conocerte. Gracias. La gente va a seguir donando todo el día, ¿eh? Porque sabemos que la gente sigue, así que... Sí, porque además, digo, obviamente, más que agradecidos con todas las donaciones y que siempre respondés del otro lado y eso es alucinante. La familia de Facu necesita un lugar para vivir, necesitan muchas cosas porque lo han perdido todo. Y por suerte, en esta película con final feliz apareció Emi para que sea intermediario de que vos podías ayudar a la familia de Facu. Así que gracias. Bueno, Emi, seguiremos conectadas entonces. Dale, dale, dale. Dale, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Beso enorme. Beso enorme. Ahí está el Facu.